Hola a todos, bienvenidos a este Facebook Live del día sábado. Estamos aquí al mediodía con el abogado de inmigración, Narciso Cruz, a quien le damos la bienvenida. Hola Laura, también estamos con la mascota Bacon, que ya está casi que listo para su holiday favorito. Todo el mundo ya sabe qué holiday es. Mira, ya está jugando y preparándose para el día que va a venir su holiday favorito, Laura. Narciso, ¿eso qué es? ¿Un pavo o un pollo? Pienso que es un pavo pollo. Un pavo pollo, sí. Bueno, para celebrar entonces el Día de Acción de Gracias. Estamos aquí con el Cruz Lab Office y vamos a hablar de temas de inmigración, como siempre. Vamos a hablar de noticias, noticias que en este momento no son muy positivas. Una tiene que ver con el tema de asilo y unas fechas que se están dando que al parecer son falsas, que después les vamos a contar qué es lo que está pasando allí con esta situación. Y también del aumento de tarifas que se tiene presupuestado para el próximo año por parte de todos los trámites de temas de inmigración. Entonces no se despeguen para que sepan qué es lo que está pasando y también para responderle preguntas de inmigración luego de que hablemos de las noticias. ¡Suscríbete al canal! Narciso, y mucha preocupación ahorita porque se están dando fechas falsas a solicitantes en proceso de asilo. Los solicitantes de asilo que el gobierno de Estados Unidos envía a México para esperar una decisión de los tribunales podrían estar recibiendo citaciones falsas a la Corte. Allí, por ejemplo, en pantalla estamos viendo un documento donde se dice que se está citando a una persona a las 4 de la mañana. Narciso, ¿cómo es posible que una persona la citen a las 4 y media de la mañana el 6 de diciembre del 2019? Bueno, esto es muy fácil, Laura. Te voy a decir lo que está pasando aquí. Entonces, los Estados Unidos ha hecho un acuerdo con el país de México para mantener a cierta gente de otros países como que están pidiendo el asilo adentro de los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de los países específicamente de Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela. Centroamérica, ¿no? Toda la gente que quiera asilo y viene por la aduana de los Estados Unidos y México, la mayoría de ellos lamentablemente es mandado de vuelta a México. Ahora, México, a través de este acuerdo, no puede permitir a esta gente quedarse en México si acaso ellos no tienen un caso vivo o no tienen una corte en futuro, un futuro muy cercano adentro de los Estados Unidos. Porque inmigración, como su propio país, también tiene sus guías y sus reglas a través de quién puede estar en México, a través del tema de inmigración mexicano, mexicana. Aquí, en este caso, lo que está sucediendo es que gente que ya terminó su caso es por el hecho que ellos lamentablemente falló el caso y están en un proceso de apelación. Ellos tienen una fecha en un futuro para regresar a la aduana y que inmigración los chequea dentro de los Estados Unidos y después lo mande de vuelta a México. Es algo que inmigración está tratando de hacer para tener en satisfecho el acuerdo que ellos tienen con el país de México. Estamos hablando de una justificación a través del programa MPP, el programa que mantiene a la gente afuera en México. Laura, lo que te estoy diciendo aquí ahorita es que el Servicio de Inmigración sabe que ellos no pueden mantener a la gente afuera en México por un largo plazo de tiempo. Porque ya sabes, si un caso se está apelando y ya no hay más cortes de inmigración, viendo al juez de inmigración, entonces la persona va a tener que esperar largo tiempo afuera en México para la decisión de la Corte de Tribunal de Apelaciones, conocido como BIA, por sus siglas en inglés. Y aquí en este caso, cierta gente que está en proceso de apelar, la decisión negativa que metió un juez de inmigración, lamentablemente tiene que esperar en México también, mientras eso sigue, pero el Servicio de Inmigración tiene un problema y no los puede mantener en México, más que nada, sin una fecha adelantada. En otras palabras, el Servicio de Inmigración está jugando con el programa MPP para justificar que la gente todavía se queda allá. Y el Servicio de Inmigración está, más que nada, en mi opinión, violando sus propias guías acerca de este programa MPP, el programa que, el acuerdo que tiene con el país mexicano. Lamentablemente eso es lo que estamos viendo actualmente en los Estados Unidos. Yo pienso, y esto es mi opinión, que obviamente el Servicio de Inmigración, la administración que tenemos actualmente en poder, la administración de Trump, no puede justificar este programa de MPP. ¿Por qué? Porque el acuerdo no permite que la gente regrese a los Estados Unidos nada más para un chequeo, que es algo falso. No tiene corte, no lo puede justificar. Ellos están inventando cortes que no tiene un inmigrante nada más para justificar de regresarlo al país mexicano. Entonces, es el Servicio de Inmigración que está tratando de usar, pues, algo en la ley para tratar de justificar que ellos sigan adentro del país de México. Y eso, pues, para mí no es correcto. Narciso, ¿hay algo que se puede hacer, digamos, una persona que le ocurra esa situación que aparezca con una fecha como la que vimos allí, que era a las 4 de la mañana? ¿Puede esta persona hacer algo para corregir eso? ¿O pierde simplemente la supuesta fecha? ¿O cómo funciona esto allí? Bueno, te voy a decir, Laura, esta persona también tiene que tener y permanecer en México igual como ellos tienen que estar legalmente en México, es por decir. Y entonces, esta persona tiene que ir a esa fecha para inscribirse y agarrar un, más que nada, una extensión de su estatus migratorio en el país de México para que inmigración en México los pueda admitir de vuelta mientras todavía sigue su proceso legal. Pero obviamente estamos hablando de algo que es ficción. El Servicio de Inmigración está construyendo una ficción, obviamente engañando al gobierno mexicano para que mantenga a esta gente en México. Y obviamente ese engaño es algo que realmente ha sucedido, está sucediendo, y lo hacen para justificar a la persona adentro del país de México, donde realmente el Servicio de Inmigración debe de tomarlos sobre su cargo y quizás adentro de los Estados Unidos. Ahorita el tema es bien delicado también porque se presentan temas de inseguridad para la gente allí en México, ¿no? Incluso hay personas que han resultado con temas de secuestros o temas de extorsiones porque están esperando allí en México y sabemos que las locaciones que están con la frontera de Estados Unidos como Ciudad Juárez o Tijuana, pues son ciudades bastante complejas, ¿no? Es correcto eso, Laura, sí. Bueno, lamentablemente esta situación es lo que está pasando con el tema del asilo. Y ahorita también vamos a hablar de otra situación que tiene que ver con el aumento que propone Inmigración de aumentar las tarifas hasta un 83%. La regla propuesta aumentaría la tarifa de solicitud de ciudadanía estadounidense en un 83% al cambiarla de 640 dólares a 1.170 dólares. También se incluye una nueva tarifa para los asilados de 50 dólares. Incluso también se hablaba del tema de DACA, Narciso, que también quieren hacer un aumento. Se dice que de 410 dólares a 490 dólares, para un total de 495 dólares actualmente para subirlo hasta 765 dólares. O sea, es un incremento considerable, ¿no? Sí, también la ciudadanía quiere incrementar varios otros temas, aplicaciones. Lara, no sé a dónde empezar, porque me da mucho coraje lo que está pasando ahorita con este aumento de dinero. No tanto de lo económico, pero la razón. Supuestamente la justificación para aumentar estas tarifas de inmigración es porque el nivel de gasto que está haciendo la oficina USCIS, UCIS por sus siglas en inglés, está subiendo y ellos quieren pagar estos gastos. ¿Y qué cosas están gastando? Enforzando inmigración, que realmente el Congreso de los Estados Unidos nunca le dio ese derecho. El Congreso hizo la oficina de USCIS, por sus siglas en inglés, el Servicio de Inmigración Administrativo, que más que nada le da beneficios a los inmigrantes. Pero bajo la administración del presidente Trump, esta agencia ahora se hizo en una agencia que trabaja directamente con ICE para enforzar las leyes de inmigración, que realmente no era su mandado que le dio el Congreso de los Estados Unidos. Y ahora que está haciendo esta organización de USCIS, UCIS, está dando ese esfuerzo y está gastando más dinero, está gastando en recursos humanos, está gastando en más oficinas, en más labor para esos recursos humanos. Y la situación aquí que queda es que ahora ellos tienen un gasto mucho más grande y ahora le están dando ese gasto, ese bill, esa factura a la gente que está pagando por este beneficio, este servicio de inmigración, que normalmente era más que nada un beneficio todavía alto, pero era suficiente para que alguien lo pueda obtener. Lo que está haciendo realmente es siguiendo el ataque contra inmigración legal. Es un ataque que esta administración ha hecho desde el inicio de la campaña del presidente Trump y lamentablemente sigue lo mismo. Esto da coraje y es más de lo mismo. No hay justificación para que ellos incrementen esto. No hay justificación para que ellos también se hagan para enforzar las leyes de inmigración, porque ya hay una agencia que enforza las leyes de inmigración. Esa agencia se llama ICE y ellos tienen más que nada sus propios gastos, su presupuesto correcto, y ellos son parte de esta agencia. Y no hay razón para mezclar las dos, pero esto es la realidad de lo que está pasando ahorita durante la administración de Trump. Bueno, imagínate, Narciso, proponer casi un 83% de aumento. O sea, eso es un montón. Hablar de la ciudadanía, hablamos de pasar de 640 a 1170, o sea, casi el doble. Claro que sí. Y la verdad, gente que también es muy humilde y para acceder a ese tipo de cosas es complicado. O sea, siguen cerrando cada vez más el tema de inmigración y volviéndolo más complejo. Pero bueno, para las personas que se están conectando apenas ahorita y no saben quiénes somos, somos la oficina de abogados desde Cruzado Office. Estamos ubicados en el sur de California. Hay dos oficinas, una en el área de San Diego y otra en el área de San Marcos. Allí, por ahí, en una esquinita, creo que aquí abajo donde Narciso aparece el número de teléfono de la oficina, que es el 619-717-2233, para que ustedes llamen y agenden una consulta en persona, en confidencial, con el abogado Narciso Cruz. O en caso de que no puedan venir hasta la oficina, pueden llamar y agendar una consulta telefónica o por videollamada. Allí en ese número les dan toda la información de cómo acceder a este servicio. Ahorita sí vamos con la parte más emocionante que a la gente le encanta, y es el tema de las preguntas. Ustedes comiencen desde ya a enviarnos sus comentarios con sus preguntas para hacérselas llegar aquí al abogado Narciso. Hay una que es de Mari Villalbazo y dice, abogado, buen día, le tengo una pregunta, ojalá me pueda contestar. ¿Cuánto tiempo de espera es para que una persona le llegue su cita para salir a Ciudad Juárez, México? Listo. Entonces, amiga, te agradezco mucho la pregunta. Me imagino que estás inmigrando a través de Ciudad Juárez. Les voy a explicar y les voy a poner a todo el mundo en contexto. Cierta gente que quizás está viviendo en los Estados Unidos, algunas veces no califican para tener el beneficio de hacer la green card, la residencia, la mica, adentro de los Estados Unidos. Tienen que ir al extranjero, en el país donde tienen su ciudadanía o estatus legal. Aquí la amiga es mexicana y entonces tiene que ir al consulado de los Estados Unidos, que está en Ciudad Juárez, cerca del Paso, Texas. Es el único consulado que hace este proceso para dar la residencia a gente. Entonces, me imagino que tú ya fuiste expedida por alguien, quizás un esposo, ciudadano o residente, un hijo más de la edad de 21. Me imagino que si acaso necesitabas un perdón, sí adecuadamente hiciste tu perdón y se aprobó tu perdón antes que salgas a tu cita en el consulado. Ahora que ya pagas esas tarifas para hacer tu cita, programarla, está demorando un poco de tiempo. Lamento mucho, amiga, diciéndote que ahorita Ciudad Juárez está haciendo citas muy despacio. Actualmente lo que está sucediendo es que esas citas están cayendo como al mes número 11, quizás mes número 13. Lamentablemente es un tiempo de espera muy exagerado, pero es la realidad que vivimos ahorita. Estas citas no están siendo programadas tan rápidas y lamento que tú tienes que esperar. ¿Y la persona tiene que esperar allá en México ese tiempo? No, si la amiga está más que nada arreglando a través del proceso consulado, si está viviendo aquí adentro de los Estados Unidos, no tiene que salir hasta que ya esté programada su cita para ir a la cita siempre y cuando. Tiene el perdón ya aprobado, el perdón para la presencia ilegal, si acaso ha vivido aquí ilegalmente y tiene la petición familiar ya aprobada. Laura, aquí en este caso lo que ha pasado es que es mucho tiempo de espera. Sí hay ciertas maneras de apurar este tiempo y hacer inmigración que te dé una cita express, pero normalmente eso tiene muchas limitaciones. Normalmente es que tengas una razón humanitaria y por ejemplo es por el hecho que tu esposo o la persona quien te está pidiendo, el ciudadano americano, va a tener un tratamiento médico muy pesado. Es como una emergencia. Correcto. Nosotros tuvimos un caso muy recientemente donde una señora es más que nada la esposa de un ciudadano americano que lamentablemente fue diagnosticado con el cáncer y él va a tener y tuvo una cirugía y obviamente la cita de Ciudad Juárez iba muy adelantado y él no podía estar sin alguien quien lo cuide como una persona que está cerca de su lado. Ese encargo se lo iba a dar a su esposa, pero no quería planear su cirugía hasta después de la cita de Ciudad Juárez y entonces le avisamos al servicio de inmigración. En un lapso de dos semanas tuvimos una cita de Ciudad Juárez, caso aprobado. Ahorita pues el caballero se está mejorando y pues es algo positivo, pero igual no toda la gente tiene una circunstancia como se presta aquí. Bueno, Narciso, vamos a seguir entonces con más preguntas. Hay una que es de Yasmín Ángel Morales Zavala y ella dice espero que me puedan contestar mi pregunta. Hace seis años me separé de mi esposo por violencia física. Llamé a la policía y no sé qué pasó, si metieron el reporte. Mi pregunta es, sufrí violencia verbal y a lo último física, pero no encuentro el reporte de la policía. ¿Qué puedo hacer? ¿Soy candidata para el aviso aún? Te agradezco bastante que me hagas esta pregunta y lamento lo que tú sufriste a través de tu matrimonio. Entiendo que estabas casada. No sé si acaso tu pareja era ciudadano residente. ¿No dice la amiga ya que si tenía estatus legal el esposo? No, no dice. Bueno, yo tampoco sé y pues no sé si acaso eres candidata para el beneficio de la visa U, que es un beneficio para remedios humanitarios, es un bajo remedios humanitarios para ciertas víctimas de crímenes calificados adentro de los Estados Unidos o relacionado a la ley de los Estados Unidos. Normalmente la visa U requiere cuatro cosas. Número uno, que seas víctima de un crimen calificado. Número dos, que ayudes a la policía a traer al delincuente, al acusado, a la justicia. Número tres, que enseñes que sufriste como víctima de este crimen calificado. Número cuatro, que en ningún momento tú te niegues a ayudar con la policía, los investigadores, la corte o el fiscal, siempre y cuando te pidieron por esa ayuda. Si acaso tienes esos cuatro requisitos, eres excelente candidata para la visa U. Normalmente sí se ocupa un reporte de policía para avanzar y tener datos acerca del evento. Pero amiga, algunas veces no es necesario un reporte de policía, siempre y cuando la policía está dispuesta a ayudarte y firmar la certificación de policía. Laura, lo que pasa en estos casos de la visa U es que el primer paso normalmente es agarrar una certificación policiática en un formulario de inmigración y esa certificación tiene que aclarar y certificar que la persona, pues número uno, fue víctima de un crimen calificado que ayudó, que nunca se negó a ayudar y obviamente sufrió como víctima del crimen. Si acaso nos da la certificación la policía, luz verde para desarrollar completamente todo el caso. Normalmente algunas veces la gente sí trae reporte de policía, pero si no lo encuentre, quizás todavía es posible de agarrar esa certificación, siempre y cuando la policía está dispuesto a prestar la mano y firmar esa certificación y aclarar esos cuatro puntos. No todos los casos son iguales. Algunas veces la policía no tiene el archivo y lamentablemente va a ser muy difícil que tu caso avance. Pero un abogado también puede buscar ciertas cosas. Por ejemplo, tú hiciste una búsqueda de reporte policía, entiendo, y no existe. Pero no sé si acaso existen registros de la corte, si acaso esta persona fue arrestado y después lo mandaron a una corte criminal y la corte criminal tiene récords de ese tema. Por ejemplo, tiene los récords de una sentencia, tiene relacionado a temas del castigo que le dieron y quizás la ayuda que tú prestaste durante el tiempo que te llamaron para testificar contra el delincuente, el acusado de este tema. Si acaso tú tienes esas cosas y un abogado puede hacer una búsqueda en la corte, eso te va a ayudar tremendamente para desarrollar tu caso si acaso falta el reporte de policía. Narciso, ahí viene una pregunta que también hacen muchas veces personas que tienen situaciones similares a las de ella con temas de violencia doméstica o algún delito que les ha ocurrido acá en Estados Unidos. ¿Estas personas aquí, por ejemplo, digamos en la oficina, ¿se les puede ayudar con el proceso de obtener los reportes de la policía o la corte o esos documentos que puedan sustentar ese tipo de aplicaciones como la visa U o como VAWA? Claro que sí, Laura. Nosotros somos una oficina y podemos obtener estos documentos para gente. Pero al mismo tiempo, quiero decirle a la gente que no es necesario que tengas la ayuda de un abogado para colectar estos documentos. Muchas veces, la persona más adecuada para recibir estos documentos eres tú. Y muchas veces, las cortes y la policía pues tiene estos archivos y son archivos públicos. Es por decir que es cierta, todo el mundo, casi que todo el mundo, el público tiene acceso a estos archivos. Si eres víctima de un crimen, normalmente la estación de policía te puede dar este reporte de policía. Y algunas veces, especialmente aquí en San Diego, no te cobra por esas copias. Por el hecho que tú fuiste la víctima del crimen, tú tienes un derecho a ese reporte de policía. Bueno, ya están para las personas que de pronto les haya ocurrido un tema de violencia doméstica o un tema de un delito calificado. Pueden hablar aquí con la oficina para que vengan a consultar con el abogado Narciso Cruz y saber si de pronto usted puede ser beneficiario de una de este tipo de ayudas como la Visa U o como la VAWA para obtener su estatus legal aquí en los Estados Unidos. Vamos con otra pregunta y una que es de Hilder. Hilder dice, saludos desde Colombia. Siempre veo sus videos, no en directo, pero los veo cuando los suben a YouTube y ya los sigo en todas las redes. Bueno, gracias a Hilder por seguirnos allí en el canal de YouTube. A mi compatriota desde Colombia. Vamos con otra persona que dice Flor Azucena Capullo. Dice, hola, ¿me pueden decir cuándo podría arreglar mi hermano? ¿Cuándo podría arreglar mi hermano ciudadano hizo la petición en el año 2001? Yo te agradezco bastante la pregunta que me estás haciendo y parece que tú eres una persona que fue pidida por un hermano que es ciudadano americano. Me imagino que tu hermano sí metió la petición correctamente y tienes una fecha de prioridad en el recibo de la I-130. Laura, cuando yo menciono la petición I-130 es la famosa petición familiar, el primer paso para emigrar a un relativo y normalmente esa petición se aprueba quizás en un transcurso de algunas veces puede ser de 10 meses, algunas veces puede ser de 3 a 5 años dependiendo de la categoría de preferencia. Eso es otra clave, amiga, categoría de preferencia. Ya sabemos que inmigración es un sistema de eso, de categorías de preferencia. En otras palabras, ciertas relaciones, inmigración le pone una preferencia a esa relación. Aquí estamos hablando de un hermano ciudadano americano pidiéndote a ti del país, pues no me dijiste de qué país, pero no eres de los Estados Unidos, sabemos eso. Y inmigración tiene categorías de preferencia acerca de esa relación y límite de visas. Por ejemplo, si eres mexicana, lamento diciéndote que esas categorías de preferencia son muy lentas. Actualmente parece que en noviembre, año 2019, esas categorías de preferencias están como en el año 97. Laura, no tengo... Son como 20 años. Según habíamos hecho cuentas, eran como 20 años de espera. No tengo el bulletín de visa actualmente en mis manos, pero normalmente es tiempo de espera que puede salir 20 años en la página de Facebook de nosotros. Ahí está, en consulta de inmigración en Santiago. Ahí está publicado recientemente y en Instagram también está publicado el boletín de visas de noviembre para la gente que lo quiera leer. Perfecto. Y aquí, Laura, tú lo estás enseñando y estamos viendo a dónde están estos casos. Pero acerca si acaso no eres mexicana, lo que vamos a ver es el mundo entero la primera categoría que están en los casos de enero 2007. Por ejemplo, si eres como la amiga Laura aquí, entonces tú ya, tu caso ya está aprobado desde tiempo. Si acaso te pidió tu hermano en 2001. Pero todo depende de ciertas circunstancias. Pero si es de México, dice que diciembre 15 del año 1997. Correcto. imagínate, todavía faltan varios años. Sí. Bueno, vamos a seguir entonces con más preguntas. A ver qué más comentarios han llegado aquí. Linné Tu nos manda un comentario que dice, Job, ella siempre está súper pendiente de nuestro video, siempre nos da alguna palabra bonita, positiva. También está María Elena Trujillo Medina y dice, bendiciones, buenas noches desde Mexicali, Baja California. Ok, bueno, un saludo para, están cerca, Ella es vecina. Chelina Mariche dice, hola, ¿puede un custodio que es amenazado por pandillas pedir asilo político? Bueno, parece que tuvimos una pregunta muy parasita la última vez que hicimos nuestro Facebook Live, pero lo repito porque es una pregunta que todo el mundo pues me hace, es el tema de asilo. Lamento las circunstancias de la amenaza acerca de estas pandillas, es algo muy fuerte y algo muy feo estar amenazado por pandillas, especialmente si vienes en un país que tiene una plaga de estas circunstancias de pandillas de Maras, esto puede ser Honduras, El Salvador o más que nada el país de Guatemala. Aquí, lamentablemente, eso no es suficiente para el caso de asilo porque tu caso de asilo va a ser mucho más complicado. Es difícil ganar un caso de asilo, no es imposible, pero siempre es difícil. Muchas veces, la clave, la razón o la pregunta de un millón de dólares que te va a decir o que va más que nada a implicar si acaso tienes un buen caso de asilo, tiene que ver con la razón por qué estas pandillas te empezaron a amenazar. En otras palabras, los Estados Unidos sí le da el asilo a cierta gente siempre y cuando pueden enseñar que la razón por qué ellos fueron maltratados, torturados, persiguidos en su país de origen fue porque ellos están debajo de una de estas cinco categorías protegidas. Fue por razones de su raza, su religión, su opinión política, membresía en un grupo en particular o su nacionalidad, etnicía. Amigo, no sé por qué estas pandillas te empezaron a amenazar y a molestarte, pero si acaso fue por razones económicas y nada más por razones económicas, quizás... Como una extorsión, por ejemplo. Correcto. Quizás eso no va a ser suficiente, pero es el trabajo de un abogado de encontrar mucho más y al profundo de tus circunstancias. Estos casos de pandillas y amenazas y extorsiones algunas veces sí son difíciles de ganar, especialmente si acaso nada más fueron por razones económicas, porque los Estados Unidos lamentablemente no le da asilo a la gente que sufre por la delincuencia en general. Tiene que ser bajo una de esas cinco categorías de preferencia y nosotros normalmente como abogados es nuestro trabajo de enseñar que sí es una categoría de preferencia y quizás al principio no se ve como una categoría discúlpame una de esas categorías protegidas pero al fin del día quizás si puede trabajando con un abogado y armando el caso. Bueno, un saludo para las personas que se están conectando hasta ahora con nosotros, para los que no saben qué estamos haciendo aquí, estamos con la oficina de abogados de Cruz Law Office, estamos hablando de temas de inmigración con el abogado Narciso Cruz quien está respondiendo a las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales. Hay una pregunta de Abel Ruiz Rosas y dice, hola, buenas tardes, una pregunta, yo apliqué para Visa U hace un mes, me llegó la acción diferida, apliqué para el permiso de trabajo hace cuatro semanas, ¿cuánto tardará en llegarme? Bueno, excelente amigo, pues aplicaste para la Visa U hace un mes y ya te llegó la acción diferida, no pienso que trabaja tan rápido, pero normalmente la Visa U si mandas una aplicación hoy en día va a demorar cinco, quizás cuatro a cinco años, lamento diciendo, pero quizás lo que querías comentar es que aplicaste para la Visa U y hace un mes te dieron la acción diferida, si eso sucedió, déjame explicarle al público qué significa eso, para el beneficio de la Visa U que es el beneficio humanitario para víctimas de ciertos crímenes calificados, lamentablemente ese proceso demora unos cuatro o cinco años, aquí en este tema es que nada más hay diez mil Visas U elegibles cada año, por ejemplo, si ya pasas esos cuatro o cinco años y ya es tu tiempo para meter la aplicación, para ver tu aplicación con la oficina de UCI, USCIS, entonces ellos normalmente van a indicar que si tienes un caso aprobado, pero lamentablemente no hay una Visa U disponible para darte a ti y entonces te van a dar acción diferida, eso significa que inmigración no va a poder enforzar las leyes contra ti, especialmente las leyes que dice que pues uno que no tiene estatus legal no puede estar adentro de este país, te van a dar un permiso de trabajo durante ese tiempo y después vas a poder calificar para el beneficio de la Visa U y agarrar tu permiso de trabajo por un periodo de cuatro años y tener estatus no inmigrante Visa U. Normalmente el permiso de trabajo es algo que puedes obtener bajo la acción diferida. Normalmente para pedir tu permiso de trabajo actualmente puede tardar como unos tres o cuatro meses algunas veces dependiendo las circunstancias. Bueno, ahí está la respuesta entonces para nuestro amigo. Bueno, un saludo para las personas que siempre nos están mandando saludos y comentarios bonitos como Betania Báez, Rebeca Villay desde New Jersey, Betania Báez desde República Dominicana, Elena Vázquez que también siempre está muy pendiente y nos manda saludos, Cristian Núñez Pérez desde República Dominicana, muchas gracias a las personas que siempre están súper conectadas con nosotros. Allí está la invitación de Narciso Cruz siempre para que nos sigan en las redes sociales. Claro que sí, si les gustó este video por favor regalen un like y comparten con alguien que piensa que va a beneficiar de lo que dieron hoy en día estas explicaciones y obviamente también tenemos un canal de YouTube, suscríbanse en ese canal y toquen la campanita para agarrar notificaciones cuando publicamos nuevo contenido. Así es, esperemos que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde con más temas de inmigración. Bye, cuídense. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quien dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruise Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.